¡Aplausos, al río! ¡Aloh, lo clásico! ¡Vamos, aquí! ¡Sí, sí! ¡Aplausos, al rey, lo miro! ¡Aplausos, al rey! ¡Aplausos, al rey, lo miro! ¡Sí, sí! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Llegando a las casillas, recató mi zapatilla, recató mi barca, treinta y ocho, queman y cepillas. ¡Vamos! 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 Hoy nos vemos en el disco de los delante Allá por el dosis ¡Bua! Un poquito de este, ¿verdad? ¿De las naves? Algo más del día Hoy me tengo el corazón Pa' mi dosis de lazo Que me haces cantando Que me haces cantando Hoy me van a comer y me voy a volar Yo voy a volar Con un alto alto Que me haces cantando Que me haces cantando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!